Y vamos a ver justamente Federico que marcó la agenda de TCS Noticias en las últimas horas, es decir, mientras usted dormía. En el kilómetro 5 de la carretera panamericana del carril que se conduce de San Salvador hacia Santa Tecla, al momento que transcurría la lluvia ocurrió este accidente. La excesiva velocidad y la invasión de carril fueron las causas principales del choque, donde resultó lesionada una mujer embarazada. Aquel muchacho venía de excesiva velocidad y no respetó que estaba lloviendo y solo impactó en el carro. ¿Cuántas personas se conducen contigo? Tres. ¿Me estaban preguntando de que hay una muchacha embarazada? Sí, está la señora embarazada ahí. Estaba lloviendo y el muchacho venía de excesiva velocidad y no se pudo detener, yo venía despacio. Horas más tarde, en la colonia 5 de noviembre, un camión que reparte periódicos se impactó contra este vehículo particular, que realizaba un giro prohibido en línea María. Tras el choque, el camión de carga se llevó consigo las ramas de un árbol. En este caso, por fortuna, no se reportó ninguna persona lesionada. La Policía de Tránsito recomienda que siempre hay que manejar a la defensiva y con debida precaución en esta época de invierno. Jessica Rosales, TCS Noticias.